Muy buenas, herpicos y herpicas. Hoy les traigo un nuevo vídeo y en este caso les vengo a traer el tag del demente, que me ha nominado a Hollow Melody. No me gustaría nominar a herpic. Sí, este te aviso también hace siglos y como he vuelto a grabar el vídeo, pues te vuelvo a nominar. Obviamente, espero a ver tus respuestas. Un saludo desde aquí, Hollow. Un besito. Y un abrazo, ¿por qué no? Así que vamos a empezar con las preguntas. ¿Mayor locura que has hecho en tu vida? Ponerme los zapatos antes que los calcetines. Sí. ¿Cómo exterminarías a la humanidad? Con fuego. Mucho. Mucho. Fuego. ¿A quién volverías a un demente? A Chaquele. ¿Te da miedo tu nivel de demencia? ¿Miedo? ¿Demente? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué virus mortal propagarías por el mundo? Pues verás, verás. Esto es gracioso porque yo haría un vídeo, ¿vale? En el cual a la persona de la que se infecte se introduzca, ¿vale? Haría que el virus este le haga decir Oni-chan. Pero en plan así, llorás. Oni-chan. Y justo después la palma en plan. Oni-chan. Nivel de demencia del 1 al 10. 34. ¿Qué poder tendrías como demente que eres? Pues la verdad me gustaría tener el ojo del Shinigami, pero, pero, muy importante sin perder la mitad de la vida. Porque así de esta forma podría usar mi idea, ¿no? Todos vosotros. ¿Prefieres subir o acabar con el sufrimiento? Llámame loco. Llámame loco, pero prefiero acabar con el sufrimiento. De un tiro en la cometa. ¿Qué locura estarías dispuesto a hacer si pudieras? Viajaría a la luna a base de pedos. Sí, en plan... Y avanzo un poco, ¿sabes? Y otro... Y avanzo otro poquito. ¿Qué harías con otro demente frente a ti? ¿Me lo cargaba? Con el dedo a mi nique y el pie derecho, ¿sabes? Pero en plan así, ¿sabes? Con el dedo a mi nique y el pie derecho. En tu cuello. Sin levantar la pierna. Luz. U. Oscuridad. Oscuridad. Obviamente. ¿Para ti quién ha demostrado ser un verdadero demente? Hollow Melody. Sin duda, vamos. Es que hay que estar muy mal, ¿eh? Pero muy mal. Te... De la cabeza para nominarme a mí... A un tag. Sí. Mucho. O sea, tienes que tener los ovarios cuadrados. Y bueno, la hora de nominaciones. ¿A quién nomino? Pues... A todo el que vea el vídeo. O sea... Es que... No tengo amigos. Dentro de YouTube, no tengo amigos. Así que da igual. Aquel que vea el vídeo y le guste, está nominado. Debajo en la descripción os pondré las preguntas. Eso ha sido todo por hoy. Así que si te ha gustado, dale a like, suscríbete y comenta. Adiós. Muy buenas, herpicos y herpicas. ¡Muy buenas, herpicos y herpicas! ¡Muy buenas, herpicos y herpicas! ¡Muy buenas, herpicos y herpicos y herpicas! Muy buenas, herpicos y herpicas!